sin ninguna duda señores otani puede hacerlo todo ahora otani igual a récord de bait root y supera a ishiro suzuki gracias por estar ahí con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo en nombre de nación mvp edward ventura les saluda les desea muchas bendiciones por favor suscríbanse señores más de 2 millones de personas nos visitan muchos de ustedes ahora no han suscrito no se han suscrito pero por favor háganlo señores otra noche otro hito más así es la vida de shohei otani que con relación a él por eso es que se hacen muchas conversaciones se habla mucho de que otani podría ganar otra vez señores el mvp de la liga americana y muchos lo catalogan como el mejor jugador de las grandes ligas me gustaría que ustedes opinen en ese sentido a ver qué les parece señores en la victoria de los angels de anaheim este martes cinco carreras por una sobre los atléticos de oakland shohei otani sumó pues no solamente uno sino tres hazañas a su larga lista de logros en las grandes ligas señores otani tuvo una noche sensacional en la lomita lanzó seis innings en blanco señores a la vez que poncho a cinco bateadores y también al bate al irse de 3-2 con un cuadrangular solitario y una base por bolas pues con dicha actuación más de cinco carreras que anotaron los angels en esta manera otani llegó a 10 victorias en las grandes ligas esta temporada por primera vez en su carrera de las grandes ligas también es que lo logra pues de esta manera se unió a beirut como los únicos dos jugadores en la historia de las grandes ligas en las ligas americanas específicamente en la nacional con al menos 10 victorias en la lomita y 10 cuadrangulares en una misma temporada pues siento siento que que hace algo especial cada vez que salimos a jugar confesó el manager interino de los angel film nevin esta noche ciertamente alcanzó una nueva marca manifiesta el capataz pues los récords disponibles señores muestran señores que dos jugadores de la liga negras el rail y boot rigor también lograron dicha hazaña pues sabía que eventualmente lo iba a lograr si seguían lanzando bien señaló otani hoy anotamos primero con ese honrón de tres carreras de taylor pues ojalá podamos continuar así manifiesta otani así es señores pero pero la cosa no termina aquí señores la cosa no para ahí ya que con pues con su cuadrangular en la séptima entrada contra el sur de los atléticos san selman otani se adueñó del segundo lugar en la lista de cuadrangulares de todos los tiempos entre los jugadores nacidos de japón con su número 18 en las grandes ligas que lo coloca delante de ishiro suzuki aunque pues a otani le falta bastante camino por recorrer para alcanzar los 170 y 275 de iteki masui es algo muy probable que en pocos años pues lo pueda lograr a masui también pues yo sólo estoy enfocado en estar dispuesto para la mayor cantidad de juegos posible mencionó otani ir un partido a la vez y tratar de continuar en salud otani logró su último hito el martes por la noche con sus cinco ponches como lanzador llegó a 157 para la temporada superando su marca personal de 156 que fijó el año pasado incluyendo sus tiempos en el béisbol japonés así es otani ahora suma un total de mil ponches entre los dos circuitos así es que señores no podemos dar por sentado lo que estamos apreciando a diario pues estoy agresivo de ser parte de ellos expresó neving manager de los angel de anaheim es un gran compañero eso es muy importante y ciertamente es genial ser parte de estos señores esta es esta es una de las razones y don son de las cosas que hacen a uno pensar que ciertamente otani estamos al frente del mejor jugador de las grandes ligas de estos momentos y posiblemente señores no se extrañen si gana el mvp de la liga americana nueva vez este 2022 que a pesar de todo esto señores en un vídeo que subimos acá a pesar de todo esto o tan juntamente se siente decepcionado con el equipo de los angels porque dice que el equipo sabe que no van a los playoff y no se siente a gusto realmente con la situación no necesariamente con el equipo sino con la posición en la que está el mismo así es señores gracias a ustedes por estar ahí con nosotros reciban por favor o mejor dicho por favor suscríbanse a nuestro canal señores más de 2 millones de personas sus pues visitan este canal todos los meses según los informes que nos informe que nos da youtube pero algunos de ustedes por la razón que sea no están suscritos así que les invitamos por favor a hacer parte es gratis dejen sus comentarios denle like y ustedes pueden ver el contenido que ustedes le plazca no tienen que verlo todo sino solamente el que ustedes le guste así es señores gracias por estar con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo un nombre de nación mvp edward ventura les saluda que dios les bendiga sit back and amazing yeah don't take it for granted because you've seen it and you know other people are doing other things this is incredible right right